en los doritos no solamente salen stickers también salen estas cosas que son como tattoos y hoy vamos a ver cómo son los diseños en este vídeo esta colección de tatuajes consta de 30 diferentes pero lamentablemente aquí en este vídeo solamente veremos 29 diferentes hasta ahora no he visto ningún vendedor que tenga la colección completa los 30 diferentes tal vez más adelante si les salga ese tatuaje que falta o tal vez exista alguna confusión en fin vamos a ver cómo son estos 29 diseños que hay aquí en mis manos y para eso voy a pegarlos en una hoja auto adherible este papel es como tipo de sticker así que si quiero pegarlo en algún tazo pues aún tengo la oportunidad de pegarle el diseño al tazo valga la redundancia el primer diseño que les enseñaré hoy es este iba a hacer un vídeo antes que este pero mejor solamente subo este pues en aquel vídeo quería informarles sobre algo importante sobre estos tattoos y es que estos tattoos no son para la piel no se pegan en la piel para nada se debe de pegar en alguna superficie de plástico metal vidrio o madera si yo quisiera podría pegar el tattoo en mi nintendo switch iba a poner de ejemplo a mi teléfono pero lo estoy usando ahorita para grabar este vídeo pero bueno ya vimos el primer diseño así está realmente no es así pues le recorte por aquí pero puedo decirles con seguridad que tiene el mismo fondo que este sticker empecemos con los datos ahora sí vamos a descubrir el diseño de este tattoo este va a estar en horizontal y el diseño es voy a rascar con la moneda no pegó que raro pégate pégate no se hace así conmigo la instrucción está bien dice que fue con una moneda la imagen completa y lo estoy haciendo bien toda la imagen completa estoy faltando ya llevo faltando de tanto que se maltrató tal vez con papel no funciona ahí está el diseño amigos pero no salió como esperaba pues se quedaron algunas piezas por aquí bueno al menos hice el intento está muy chido este diseño me gusta es una lástima que no haya salido bien bueno voy a sacrificar otro que vimos que salió mal el primero espero que el segundo no pero lo más probable es que sí que sí falle pero no hay que perder las esperanzas y ahí ven amigos se nota con la luz que ya le resqué todo y ahí está amigos este sin problemas se ha pegado entonces si era el error del sticker que a lo mejor se secó o algo no sé pero aquí está perfectamente bien a ver qué tal este vamos a ver cuál diseño nos tocó en este llegó el momento de rascar una vez más y ahí está muestra al héroe que hay en ti también muy bonito sticker hasta ahora no me ha decepcionado ningún diseño descubre tu verdadera fuerza este va a ser horizontal tal vez será por la zona porque también está con error este ay no amigos otro sticker perdido no se pegó como debería ser debería quedar como este pero que hay aquí que no hay acá humedad tal vez no sé qué será pero bueno ahí está el diseño este de las televisiones vamos a ver este espero que pegue bien no queremos los errores esperemos que sí y sí ahí lo tenemos mujer maravilla 84 y amigos esta también le falta pegamento no sé por qué está así para si lo humedezco pues se pega el trabajo se cae un ratito no sé por qué algunos de estos no tiene tanto pegamento vamos a ver este este si tiene pegamento tengo todo así que va a estar hoy en este vamos a ver cuál es libera todo tu potencial y eso que estoy haciendo en este vídeo amigos está muy tardado pegar y rascar así que denle un buen like a este vídeo si les están gustando los diseños y bueno amigos creo que se estropeó esto y ya no disfrutamos bien la imagen que viene de atrás culpa mía amigos culpa mía ya no logramos ver bien esta imagen siguiente por favor que salga con buen pegamento no me falles esto es buena señal porque si pegó esto es buena señal porque si pegó y vamos eres más fuerte de lo que crees frases muy motivadoras amigos ya vi solamente en cierta parte de este sticker tiene el pegamento entonces solo se tiene que pegar la parte que se ve así brillante y yo creyendo que este debería pegarse todo completo y no era verdad no es cierto lo arruiné yo solo por no fijarme en eso este solamente pide pegarse por aquí y nada más el siguiente es este que es del primer diseño del diseño de los doritos el que sigue es este y miren también tiene poco pegamento solamente se pegará en el primer diseño del diseño de los doritos el que sigue es este y miren también tiene poco pegamento se pegará esto que se ve brilloso vamos a ver cómo queda y así va ay que cosas creo que esa es la idea del tatú que se vea así como si fuera pintado porque se ve como cuando pintan por las paredes y me gusta me gusta el diseño el estilo como es que lo va agarrando no sé qué opinen ustedes pero así veo la idea y aquí tenemos este diseño que dice good vibes online muy padre muy chido a veces creo que no es necesario rascarle pues tiene un buen pegamento y solamente con levantarle creo que se queda pegado a ver a ver nada más le estoy rotando y ya nada más le levanto a ver es cierto si miren hay no ok si es necesario rascarle ah y la puse al revés pero no pasa nada se puede arreglar es que vi las letras así creí que estaba así pero bueno y creo que ya rompimos el ciclo porque sigue una de chita vamos a ver y le tenemos a chita de nuevo chita minerva se me quedó más el segundo nombre que el primero es con la que más la ubico que rayas que rayas ahí está el mismo concepto de poco pegamento pero está bonito el diseño siguiente rascamos y quitamos y dice salva el día aunque el pegamento salió mal puesto así quedó la parte que no se pegó y 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 en este tenemos el nombre wonder woman 84 ww 84 quedan 3 quedan 3 vamos a ver se el héroe vt hero y aquí está más cerca mujer maravilla en cómic muy padre el estilo me gusta el siguiente se el héroe también beat the hero y el último es vamos a ver quién es el último será la minerva será la mujer maravilla serán letras eso lo vamos a descubrir ahora mismo y y esta es la mujer maravilla con su lazo de la verdad y ahí está amigos la colección casi completa de tatuajes de la mujer maravilla no me arrepiento de haberlos pegados aquí en estas hojas porque también como les dije son autoadheribles y los puedo recortar y pegarlos como si fueran stickers y bueno amigos ustedes que opinan de esta colección de tattoos espero que sean fáciles de encontrar pues hasta ahora solamente me ha salido puro sticker y vamos a ver si en las siguientes aperturas encuentro más tattoos de estos lo malo de estos tattoos es que dejan mucha basura aquí alrededor pero bueno y bueno amigos ustedes que opinan de esta colección lo van a juntar o la van a dejar pasar cuéntenme su opinión en la caja de comentarios muchas gracias por ver el video si les gustó denle like suscríbanse al canal activen la campanita si quieren ver más videos sobre colecciones o promociones y nos vemos hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.